Del 16 al 19 de octubre para que estemos todos atentos. Pese a que por medio de la caja de compensación se puede acceder a un subsidio cuando se está desempleado, pocas personas hacen uso de ello por desconocimiento. Hoy en Cuida tu bolsillo les contamos cómo sacarle provecho a este beneficio. Desde 2013 en Colombia funciona el mecanismo de protección al cesante que consiste en un subsidio para quien se queda sin trabajo. Esa ayuda es entregada por las cajas de compensación durante máximo seis meses. Aplica para cualquier salario, pero hago la precisión que en el caso de la cotización a salud y a pensión la caja de compensación lo hace durante seis meses, pero solo sobre un salario mínimo. Es indispensable porque nos apoya en el momento de quedar desempleados. Es un gran apoyo para la seguridad social y a la vez sirve también para algo de alimentación. Porque uno en la casa, uno sin empleo, le toca que mercadar, sobre todo que la comida está muy cara. Entonces eso sería muy útil. Para acceder al beneficio hay varios requisitos. Calificar la terminación del contrato. Diligenciar el formulario que es entregado por las cajas de compensación familiar y haber aportado por mínimo un año durante los últimos tres años a la caja de compensación si es un trabajador dependiente o haber aportado dos años en los últimos tres si es independiente. Si ya recibió los beneficios durante los seis meses completos, ya debe dejar pasar por lo menos un año para volver a tener el derecho pleno. Quienes cumplan los requisitos recibirán el pago a los aportes de salud y pensión sobre un salario mínimo, la posibilidad de seguir recibiendo la cuota monetaria y un bono de alimentación. Hasta por un millón quinientos mil pesos distribuido en los seis meses. Le entregamos un bono para que esa persona complemente la alimentación de su casa y pueda aligerar o subsanar un poco los gastos que está teniendo durante el desempleo. La verificación por parte de la caja de compensación familiar para determinar si el afiliado puede o no acceder al subsidio tarda unos 15 días.